La escritora Elena Poniatowska visitó al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en su casa de transición, donde al salir destacó la importancia de la educación y la cultura, así como la inclusión de los pueblos indígenas. En entrevista, señaló que en el encuentro le expresó a López Obrador el mucho amor que le tengo, cariño que, dijo, se mantiene desde que estábamos en el Zócalo, los 45 días que nos quedamos ahí y que toda la gente estaba muy enojada. Puedes leer, todo lo que soy se lo debo a México, Elena Poniatowska, sin embargo, al paso del tiempo todo ha desembocado en la victoria, y yo creo que es una situación muy especial, y muy única para nuestro país, enfatizó la también periodista. Afuera de la casa de transición, ubicada en el número 216, de la calle Chihuahua, en la colonia Roma, expresó que lo primero de todo, lo que más espero, es la honestidad, pues si los funcionarios son honestos todo va a cambiar. Además, destacó la importancia de la educación que es de donde viene la cultura, creo que es muy importante que integramos. A los millones de indígenas que están todavía fuera porque tienen mucho que dar, hay que darles su lugar, no lo han tenido. Entérate, Elena Poniatowska rechaza ocupar algún cargo político a un próximo gobierno en este marco. Elena Poniatowska reiteró su total confianza en Andrés Manuel López Obrador, quien el próximo 1 de diciembre rendirá protesta como presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. A este inmueble también llegaron Marcelo Ebrard Casaubón, próximo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, propuesto como embajador de México ante la ONU, y Lázaro Cárdenas Batel, futuro coordinador de asesores de la presidencia. ¡Gracias!